¡Muy buenos días, mamíritas! Esta mañana les pedimos a hablar de matrosomia afectada. Somos estudiantes de la Universidad de Santa Cruz, somos de enfermedad y vamos a entrar dos semestres. ¿Ustedes saben que es matrosomia afectada? No. A mucho mejor peso y vamos a dejar, esperamos dejarles el tema muy claro. Bueno, entonces, para explicarles que más matrosomia afectada, vamos a decirles que es cuando los bebés o los bebés nacen con tallas grandes, nacen muy grandes y con un peso elevado a mayor de 40 gramos. ¿Qué es lo que pasa allí? Lo que pasa aquí es que durante el embarazo el crecimiento de sus bebés puede ser con más, pero es lo que pasa en el momento de nacimiento, que son las complicaciones porque su bebés es demasiado largo. Bueno, entonces, como decían mis compañeras, la matrosomia afecta a la fe tanto a la madre, entonces, en el momento de nacimiento como enfermera, para realizar una detección temprana, se debe realizar una vigilancia estrecha dentro del embarazo, por así decirle, y observando los factores de riesgo que tiene y así llegar a un posible diagnóstico o posible descarga. Bueno, los factores de riesgo que incluyen, que incluyen para los que están presentando ha sido, este, gran, para ser, que la mamá tenga una enfermedad, una de diabetes meditos o una gestacional. También la hay mucho, mucho aquí, una madre de 25 años tiene problemas para que este bebé, no hace grato. También la obesidad va a ser un problema para el bebé y los partos, cuando las mamitas tienen varios partos, este es un riesgo para este bebé. Bueno, la prevención, la prevención, hay tres maneras principales de prevenir la matrosomía fetal. ¿Ustedes conocen cuáles son las formas de prevenir la matrosomía fetal? No, no sabemos nada. Bueno, una de las principales formas de prevenir la matrosomía fetal es la dieta, ¿por qué? Las obesas tienen más riesgo de desagradar, una diabetes estacional. Otra de las prevenciones es el control del nivel de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque cuando hay un nivel muy alto aportado al feto, es cuando se presenta la matrosomía. Hay un aumento en el peso del feto y la cara. Bueno, mamitas, ¿cuál es la prevención que podemos dar en la emocional parto? ¿Por qué? Porque después de las cuarenta semanas es donde nuestro bebecito tendría que ser más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Los controles, el autoimpera o el médico va a ver si nuestro bebé está en un crecimiento normal o si está en un crecimiento excesivo. Si el bebé está en un crecimiento excesivo, ¿qué es lo que se hace? Empiezan a controlar y a pensar cómo vamos a inducir ese bebé para que nazca. Esa será otra de las mejores creaciones que existe. En el ejercicio para la matrosomía fetal, anteriormente se diagnosticaba cuando las mamitas sigan acá, control prenatal y el médico va a ir para su barriguita. Actualmente, esta enfermedad se puede diagnosticar mediante una ecografía donde se puede observar al bebé y ya pueden ver a alguien que está osta y ya pueden ver cómo tiene su enfermedad o si no la tiene. Bueno, mamitas, vamos a hablar desde el tratamiento. ¿Cómo podemos explicar el tratamiento para ustedes si de pronto llegan a tener un niño con demasiado peso y muy grande? Como enfermeros y médicos, obviamente no podemos reducir el tamaño de su bebé, pero ¿qué se puede hacer? Inducir al parque. ¿Qué le podemos hacer a ustedes? Una cesárea en donde extraemos el niño de su barriguita. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque los psicólogos no se apoyan bien en la cesárea, es lo que podemos hacer en este tratamiento. Porque el bebé es muy grande, porque si el bebé nace por el canal vaginal, ¿qué es lo que pasa? Van a presentar descargos y no es posible que el niño no pueda salir por el canal vaginal. Por eso se lo hacemos por medio de la cesárea. Y también tenemos un tratamiento que es para los niños macrosómicos grandes, que es el suelo, es para evitar deshidratación y también para la mano. Voy a hacer unas características que os indicas. ¿Qué entendieron por más consumo afectado? Bueno, la verdad yo entendí que es cuando el bebé nace muy grande por una mala alimentación o por consumir o comer o tomar alimentos con mucha azúcar. Y eso nos puede ocasionar problemas, nos podemos hacer daño en la vagina. Ah, muy bien. Entonces, me alegra mucho que la verdad entendió el tema. A la salud muy contenta. Muchas gracias por su actuación. Y hasta luego. Gracias.